Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles. Miércoles 24, 24 de abril, abril, 2024. Aquí estamos como cada mediodía, esta vez con nuestro set enriquecido con la presencia del doctor Humberto Salazar. Y los anfitriones somos un servidor más. El mundo le des más guerra. Doctor, ¿y usted cómo está? Muy bien. Chocamos por aquí entonces. El mundo, ¿cómo le va? Miren a los televidentes, que soy yo, aunque no tenga lentes. Pues usted sabe que yo no necesito lentes ya para ver. Ah, pero qué bueno. No, porque a mí yo tengo los lentes intraoculares. Ah, sí, sí. Yo me los pongo porque se me imagen. Sí, sí, los lentes. Toda la gente me conoce con los lentes, pero se me quedaron en el vehículo. Mire, doctor. Soy yo, no he falsificado, porque hay tantas cosas feicas ahora con la inteligencia artificial, don Freddy. Imagínese usted. Mire, justamente, recuerde que se nos quedaron unos temas pendientes en el programa anterior. Sí, pero hay que tratar el tema de horas, ¿eh? No, por eso le voy a decir, pero el día está caliente porque hay demasiados temas interesantes. Así es, así es. Mire, hoy es día del 59 aniversario de la Revolución de Abril de 65. Hoy es día de la municipalidad. Si quieren meter en historia. La toma de posesión de los nuevos alcaldes. Hoy está tomando posesión también en Haití. La Junta Presidencial Provisional. Es por ahí que se quiere decir. Mire, y usted no puede, entonces, sustraerse a todos esos temas para decir el debate de anoche. El debate. El debate, o sea, o sea. Y el del lunes, que usted no lo ha tratado tampoco. Usted ayer se hizo, se hizo, el del lunes, ayer ustedes también. El del lunes. Yo le dije, le advertí lo que iba a pasar. Ahora, se lo advertí el lunes lo que iba a pasar. ¿Usted se acuerda de Radio Guarachita? Sí, señor. Porque hablaron de la Revolución de Abril, entonces hablemos de Radio Guarachita. Era una emisora. Yo me crié alrededor de ahí. Al lado del Paquete Montes. Ahí en la... Pablo Hincado. ¿Vale que el doctor se le cuesta de Radio Guarachita? Porque hizo su pasantía en Boca Cana. No, señor. En Sabana Güey. Yo me crié en San Carlos. Mire, y él llamaba a Radio Guarachita. Y dice, avísenle a la gente de Sabana Güey. Que voy, estoy en camino. No, para que usted me haga un servicio público. ¿Usted me lo permite? Sí, sí. Un saludo a mi querido amigo El Menor. Don Freddy y yo sabemos a quién se trata. De por aquí le digo que si hay que pelear, yo siempre estoy a la orden. A ese interés mundo. ¿Usted se lo va a dar? Claro que sí. Al menor, que si hay que pelear. Yo no vivo porque estoy en el programa. Mire, doctor, lo primero, antes de irnos al debate, se produjeron hoy varios incidentes en la toma de posición de los alcaldes. El primero se produjo en el Santo Domingo Este. ¿Cómo? Manuel Jiménez lo mandaron invitar y él estaba como primero para presentar un informe y no lo dejaron subir a la mesa. Y se armó ese lío. Entonces, el alcalde que dio a Tacio, que él cree que es artista, llegó en un carro eléctrico, eso de bajos costos, y se desmontó así, muy señorial. Le preguntó a la seguridad, ¿está todo en orden? Porque hasta que no esté en orden, yo no entro. Pero él sabía que le iban a hacer la chelcha a Manuel Jiménez. Entonces la pregunta, doctor, dicen que el transfugismo que se observa hoy en la comunidad política, y sobre todo en la comunidad municipal, se debe a que el presidente ha comprado a esa gente. Bueno, en mi caso, no sé si compraron o no. Pero en el caso de Participación Ciudadana, ayer ya conocen un documento. Y en ese documento, Participación Ciudadana, que no tiene nada que ver con los partidos de oposición, todo lo contrario, siempre han sido acusados de ser parte de esa... No, son una sucursal del PRR. Pero era el PRD, era lo mismo. Esa organización lo que dice es que se están usando de modo escandaloso, dice el documento de ellos, los fondos del Estado para hacer política y campaña electoral. Eso mismo dijo la comisión que estuvo aquí de la OEA en las elecciones municipales. Entonces, es claro que si no es solamente la oposición que habla de que se están usando los fondos del Estado y todos los recursos del Estado para comprar las elecciones, bueno, entonces, simplemente es una acusación directa a un gobierno que no puede responder a esa acusación. Y no hay dudas que el transfugismo no es más que un ejercicio que no es exactamente de lo que se habla aquí. Espere un momentito. Porque técnicamente, transfuga no es el que se cambia de partido. No, no, no. Yo no soy en ningún partido. Si yo quiero ir en un partido ahora, contrario al que estaba, a mí nadie puede decirme transfuga porque yo no me llevo nada. A mí, con mi ropa. Es que él se va con el santo y la limón. Y ya está. Pero el transfuga es el que sale electo por un partido o está en un organismo de representación política, puede ser el Congreso, puede ser las alcaldías, como parte de una votación que se ejerció a través de un partido político, renuncia a ese partido y se lleve el cargo. Ese es el transfuga. Pero, doctor, solo una... Eso está prohibido, ¿eh? Solo una... Perdón, eso está prohibido. En España está prohibido, aquí no. Y aquí, aquí estuvo prohibido, déjeme decirle algo porque hay que aclararlo. Aquí eso está prohibido en la ley de partidos. ¿Qué ocurrió en las elecciones pasadas? Está prohibido en el sentido siguiente. Dice la ley que si usted participa en una consulta interna de un partido para ser candidato, usted no puede presentarse por otro partido, la boleta de otro partido, o participar en una consulta interna de otro partido en la misma elección. Lo que pasa es que el doctor Leónel Fernández llevó eso al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional declaró que eso era inconstitucional. Ah, bueno. Y entonces... Eso abrió más el espacio aún para que la gente se pasara de un partido a otro. Pero yo nunca he visto una cosa más grande que esto. Sí, pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. Independientemente del tecnicismo, de lo que es un transfugismo, una persona que gane una curul para irse para el partido de gobierno, eso es rayo de inmoral desde el punto de vista político para mí. Una persona que se atreva... Una persona que sea capaz de uno o dos días antes, como lo que hizo la candidata alcaldesa de Santo Domingo Este, del PRD, irse dos días antes para el PRD y dejar vacío la precandidatura, eso es su normalidad. Pero es un tema ético. Ahora, el problema de la República Dominicana es que a las personas no les gusta analizar el tema con el contexto histórico. Ayer alguien me dijo que el dirigente del PRD, no sé dónde... Ah, uno... Camilo, creo ese, que es muy sonado en el partido, que siempre andaba con Miguel Vargas Maldonado y creo que tuvo una función pública en el gobierno pasado. Luis Ernesto Camilo se llama. Que se fue al PRM. Digo, claro, porque el contexto histórico es que todo lo que están ahora en el PRD fueron compañeros de lo del PRM. Sí, sí. Entonces, el lazo de unión... La cercanía. Es un lazo natural. Lo mismo ocurre entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Que fulanito se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo. Oh, y no todos fueron empleados de Leónel en un momento determinado. Y viceversa, todos fueron empleados de Danilo también. ¿Y para dónde se van a ir? Pero hay una diferencia. Esa es la realidad. Pero hay una diferencia que hay que poner Matisse. ¿Cuál es? Hay que poner Matisse. Ahora, asúntese cuando usted me vea en un partido de esos... Una cosa es, por ejemplo, el que se va del PLD, el que se fue del PLD para la Fuerza del Pueblo, se fue a crear un partido nuevo. Eso es una salida normal. No hay una grasa por el medio. Y esto es lo que quiero decir. No hay grasa por el medio, que es muy diferente. El que se fue del PLD, sencillamente, ahí habían dos líderes. Se dividieron y el grupo... Y los que siguen a Leónel, se quedaron con Leónel. Los que siguen con Danilo, se quedaron con Danilo. Pero eso es una muestra, incluso, de lealtad. Que hasta uno se está... Usted la justifica. Esa es justificada. Y en el otro caso, usted no la justifica. No, a buscar billetes. Pero es que usted no lo sabe, porque, por ejemplo, el que está en el PRD... Que no lo sé. Perdón, el que está en el PRD y se va al PRM, es la misma situación. Pero, Humberto, doctor, hay información de que la mayoría de la gente que se ha ido, está cobrando en el gobierno. Y su familia. Yo conozco gente que se ha ido fiado. Y tienen botellas. Fiado. Ah, bueno, hay algunos... Fiado. Eso me dicen. Se han ido fiado. Póngase a trabajar y después hablamos. Bueno, hay muchos que le están fiando. Pero supuestamente fiando... Si usted no se recuerda lo de General Sorriña. Supuestamente fiado. ¿Por qué? Porque no crean que Sorriña no está picando. En el caso... Sorriña está picando. Escuche cuál es el problema de eso, de esa situación. Y otra vez, vamos a analizarlo a través del contexto histórico. ¿Y cuál es el líder político que aquí tiene suficiente poder de convencimiento para mantener a personas a su alrededor simplemente porque creen en él? Son muy pocos. O ninguno. ¿Dónde están los Balaguer, Bosch y Peña Gómez que existen en el escenario político nacional? ¿Dónde está la diferencia entre los partidos que hoy concursan por la presidencia de la república y algunos de los cargos a nivel local? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ideológica? Yo lo dije cuando se dividieron Daniel y Danilo. Yo dije, ¿cuál es la diferencia ideológica entre Danilo y Leónel? Ninguna. Diferencias personales. Eso es cierto. Diferencias personales. Entonces, si no tienen diferencia ideológica, ¿por qué van a discutir? Se sienten como de un lado y al otro. ¿Y se hizo? Y si en uno de los lados le dan suficiente alpiste, como decía don Jacinto, alpiste, Humberto, alpiste, es decir, privilegios, canongías, dinero, cargos públicos, bueno, se van para allá que se sienten más cómodos con el alpiste. ¿Y usted sabe lo que lleva a eso? A un descreimiento de la población en los políticos y la política, a una extensión electoral que podría ser histórica, sacándola del 2020 a nivel de este país en estas elecciones y a una crisis posterior de credibilidad en esos partidos que hoy están manejando la cosa pública. Eso ha pasado en todas las naciones de América Latina. De las últimas que quedaban, estaba Colombia, que ya ocurrió, todavía queda algo en Honduras, pero la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica ya los partidos tradicionales desaparecieron y en la República Dominicana damos camino a eso. Eso es el devenir histórico de los pueblos. Doctor, ¿qué le dice a usted la percepción independientemente de lo que digan las encuestas? Independientemente de lo que digan las encuestas. ¿Hay segunda vuelta? Mire, primero, yo no creo en ninguna encuesta que se haga en este país. En ninguna. Porque este es el único país donde no existen las personas que son indecisos. ¿Usted lo ve? ¿Qué hacen? Oh, prorratean los indecisos entre todos y suben y bajan algunos. Esa es la realidad. Yo no creo en nada de eso. Yo no miro encuestas. Incluso en el programa que estoy en Tele Radio América, en el viernes 11 de la mañana, digo, aquí nadie me hable de encuestas. Porque mire... Eso está totalmente desacreditado ya en la República Dominicana. Mire qué pasa con los indecisos. Dígame. Es que si hay 20 indecisos, es que el tipo todavía no sabe si va a votar. Eso se llama ponderación. Entonces, ¿sabe qué hacen los encuestadores? Los ponderan. De esos 20, dale 10 que sí y 10 que no. Los ponderan. Por eso no hay indecisos. Y al no haber indecisos... O los ponderan. Si te sacó un tanto por ciento, no es el porcentaje. Claro. Y ciertamente eso no... Construye un porcentaje que no es el real. Y construye... Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, no tienen... Ninguno, usted lo ve. No tienen indecisos. Y al no tener indecisos, no son creíbles. Lo segundo, yo creo, sí, sin ver ninguna encuesta, que el presidente Abinadera está en primer lugar. Eso lo acepta todo el mundo. Si lo aceptan sus adversarios. Yo, que soy un mortal, nada más tengo que aceptarlo, que está en primer lugar. Creo que los resultados de las elecciones dependen de la participación. Para mí, y eso explica en las encuestas, para mí el gobierno, su táctica en este momento es crear la certidumbre en el electorado a nivel nacional de que no va a haber una segunda vuelta y que tiene un gran porcentaje de votos a su favor. De modo que, usando la técnica de marketing de la neurociencia, es decir, sembrar en el cerebro de los interesados una certidumbre de que algo va a pasar para quitar la intención de que las personas vayan a votar. Mientras menos votantes hay en las elecciones nacionales, más fácil es llegar al 50 más 1. ¿Quién llega más fácil al 50 más 1? El que tiene el mayor porcentaje de votos, el mayor simpatía en este momento, que es el partido de gobierno. Por eso, entonces, los partidos de oposición, usted escuche el discurso de Leonel, el discurso de Danilo, sobre todo de ellos dos, es intentar plantear que hay seguridad de una segunda vuelta. Pero esa segunda vuelta solamente se podría efectuar si la cantidad de votos se acerca a la media nacional de participación. Yo le voy a dar los números ahora. Históricamente, en la República Dominicana, el promedio de participación en las elecciones... ¿Pero usted ha dado cuenta de lo revaloso que está el hombre? ¿Le está dando vueltas y no ha dicho? Yo lo voy a decir. Pues tengo que, obligatoriamente... No, pero se lo digo en la última entrevista. Pero obligatoriamente tengo que contextualizarle la respuesta. Obligatoriamente tengo que hacerlo, porque yo decir sí o no, no es serio. Ni para ustedes, ni para los televidentes. Entonces, aparte, es una de dos posibilidades. No puedo descantarme por una necesariamente. Si votara el 70% del padrón, de un padrón que tiene 8.2 millones... ¿7 por 8? 48. No. ¿7 por 8 cuánto es? 56. 56. Está falto de matemáticos. Sí, yo era... Provo, provo. 56. O sea, 5.6 millones de votantes. Yo estoy seguro que si votaran, si llegaran a 5.6 millones de votantes, el nivel de participación, aquí hay segunda vuelta. Segurísimo. ¿Por qué? Si vota el 70% del padrón. Del padrón. Del padrón. Si usted busca el 70% de ese padrón, entonces usted multiplica ese 5.6 por 7, perdón, por 5, y eso le va a dar alrededor de 2.7 a 2.8 millones de votos necesarios para llegar al 50% más suelo. ¿Cuántos votos obtuvo el PRM en las elecciones del 2020? Como mayoría primera, 2.3, casi 2.4 millones, con una participación de un 54% del padrón. Entonces, yo le estoy poniendo los números. Si vota, mucho menos que eso, incluso yo considero que si no pasa nada extraordinario, aquí puede haber una extensión de 40, 45%. ¿Y el 60 votaría? De los electores. Votaría entre el 55% y el 60%, yo creo que entonces gana el partido de gobierno en primera vuelta y no hay segunda vuelta. Esos son 5.0 a 5.2 millones de electores. Con eso, yo creo que Abinader gana en primera vuelta. ¿Está satisfecha la pregunta? Sí, sí, ahora sí. Pero tuve que sacársela con cucharita, porque era dando vueltas que estaba. Usted fue mi compañero del programa de ocho años, usted sabe cómo soy yo. Doctor, vamos a hablar de los acontecimientos que han ocurrido en esta semana. Básicamente, son los dos debates que se escenificaron este lunes y ayer martes. Entonces, empecemos con lo que pasó el lunes, que fue el debate en el Distrito Nacional entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Y el debate en Santiago entre Marino Collante, Daniel Rivera y Demóstrenes Martínez. Empecemos en el Distrito Nacional. ¿Cómo usted vio ese debate? Ese debate fue interesante. Son dos generaciones políticas totalmente diferentes enfrentadas. Creo que Omar Fernández ganó el debate por la tranquilidad de la exposición, la sapiencia que tiene en manejar temas, y sobre todo porque un debate de lo que se espera... Esa última respuesta. De lo que se espera de los participantes es eso que dice don Freddy. O sea, usted no puede ir ahí a versificar, a decir cosas que la gente no entiende, porque la gente no entiende la mayoría de los temas que se tratan, que se quede claro. Esa estadística que sueltan y todo eso suena muy lindo, pero la gente no asume eso. La gente asume el que debate, que va con una posición de confrontación. Escúcheme bien, ¿eh? En la República Dominicana, los políticos que no confrontan no son políticos exitosos. Usted tiene que confrontar, obligatoriamente. Usted tiene que ser confrontador. En el caso de Omar, bueno, creo que inteligentemente se guardó el arma para su última exposición, porque aparte de esos debates, estuvimos escuchándolo una hora, los dos, ¿verdad? ¿Qué se recuerda de eso? Lo que se recuerda es la referencia bíblica. La cita. Mírenlo ahí. Que no van a dividir mi familia, que yo me retiro de la política. O sea, los ya... Y cuando le dijo el padre... Y se bien que hizo el padre miércoles... Dos frases. Dos frases se sacan del debate. Entonces, eso me demuestra a mí que Omar ganó el debate. Ahora, ¿qué pasa en la capital? ¿Cómo se refleja eso en el electorado? Creo que Omar Fernández tiene un problema. El problema de Omar Fernández es la fortaleza estructural del PRM en la capital, que es innegable para mí. Sus mejores dirigentes de edad media y más jóvenes están en la capital. Y lo segundo es que hasta este momento yo espero que como aquí las elecciones siempre se deciden en el último mes, que es lo que va a ocurrir ahora también, ni duda ninguna estamos en el espacio de decisión de las elecciones. Todo lo que usted hizo anteriormente, yo lo aprendí de eso de Balaguer, usted se puede olvidar de eso. Entonces, el compromiso que debe tener el PLD, que es un partido mucho más estructurado que la Fuerza del Pueblo, la capital y el resto del país, y el mismo partido Fuerza del Pueblo desde el punto de vista estructural para defender los votos de Omar Fernández en las mesas. Si eso ocurriera, Omar podría ser el senador. Si ocurriera lo contrario, entonces perdería la elección. Ahora, yo le pregunto, ¿usted entiende que el PLD no ha asumido, el PLD no ha asumido a Omar Fernández? Sí, yo creo que lo asumió. Lo asumió con la presencia de la figura más importante del PLD en la capital, que es Domingo Contreras. De eso no hay duda. Domingo Contreras sacó aquí en la capital un 37% eso, que nadie se le olvide eso. Y le hicieron muchísima trampa. Bueno, perfecto, pero sacó un 37% y ese 37% es un voto muy importante con una participación. ¿Usted sabe cuánta gente participó en las elecciones municipales? ¿Con cuántos votos fue? Es el tema. Carolina Mejía. ¿Cuánto? 36% fue que participó. O sea, la inmensa mayoría del electorado de la capital no votó en las elecciones municipales. Sí, es correcto. Ni tampoco en Santiago. ¿Usted sabe la encuesta cuando está dando para la senaduría? Y me la enseñaron casi ahora en Santiago. ¿Cómo? 50% de abstención. O sea, no es juego. Entonces, si esa gente va a votar, no hay duda que la oposición tendrá una muy buena participación. Ahora, a mí me están vendiendo algo que yo no me como eso. Que la estructura del PRM, la estructura del PRM, los PRMistas no saben hacer más políticas que los PRM. Pero eso no es estructura del PRM. Esos son los cargos públicos que están aquí. David Collado, ¿dónde está? Sí. El Arnaud, ¿dónde está? Ya yo. No, no, todito tiene un cargo. Todito tiene un cargo. Ya yo... ¿Cómo se llama? San Lobatón. San Lobatón, ¿dónde está? En aduanas. Entonces, todos tienen cargo público. Yo estoy hablando de estructura política. Y ahí tienen nombrado. Yo estoy hablando de estructura de gobierno. De eso que yo hablo. Todos están aquí. Y eso tiene que enfrentarlo el PLD, la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados. ¿A dónde? En las mesas electorales. Porque ahí es que van a enfrentar. Ahí es que van a intentar dañarlo. Es más, yo le voy a decir algo. Que, por lo que uno habla con personalidad, es así, no debe decirlo. Pero yo visité al doctor Luis Manuel Fernández. Y con el permiso de él, que le voy a decir parte de la conversación. ¿Ustedes lo quieren oír? Claro. Después de la pausa. Perfecto, como usted quiera. Quedó pendiente la pregunta de Edmundo sobre... Y usted le dijo... Lo que habla con Leonardo, voy a... Ah, claro. Lo que yo puedo decir, por supuesto. Bueno, ¿por suerte? No, yo le fui a... Le recordé al presidente Fernández. Dos elecciones. En las cuales yo participé y él también. En el año 96, para la segunda vuelta, para la primera vuelta, yo estaba encargado de la campaña del que quedó en tercer lugar. Peinado sacó un 13.7%. Esa era mi campaña. Sí. De donde él sacó un 38. Y Peña sacó un 45. Entonces yo le dije al presidente, para lograr una segunda vuelta, usted tiene que subir cerca de 40. Matemáticamente. A ver, que yo estoy seguro que está en tercer lugar, debe estar rondando un 15% y eso obliga a una segunda vuelta. Pero para lograr eso, hay que hacer un cooperativo que le voy a revelar o a decir, hablando de la otra elección. la otra elección en la que nosotros estuvimos juntos fue en la elección del 2004. Leónel era candidato a la presidencia. Estaba el partido reformista. El candidato era Eduardo Estrella. Y estaba el PRD, el candidato era Hipólito Mejía. En la primera vuelta ganó Leónel, sacó un 57. Hipólito Mejía sacó 34, con toda la crisis política y económica que había. Y Eduardo Estrella, que pudo haber obligado a la segunda vuelta, sacó un 7. Entonces yo le dije a él, ¿cuál fue la estrategia nuestra, que no era mía, sino de Don Guarroa y Balaguer? Era el 96. Sostener al candidato peinado, porque incluso el mitin de cierre de campaña fue pago por Don Guarroa a través de Balaguer, en un viaje que... Me lo entregaron a mí el dinero. En un viaje que yo di a Santiago. Mi testigo, Eduardo Estrella, está ahí. Se lo pueden preguntar. Entre Eduardo y yo, cabildeamos que se entregara ese dinero, porque la campaña no tenía con qué cerrar la campaña. Entonces, ¿por qué entregar el dinero? Porque hay que mantener vivo al tercer lugar. En el 2004, pues, se hizo aquel acto en el Hotel Jaragua, con Don Carlos Morales, Donald Rick Cabral, los ambos que en paz descansen, Don Jacinto Peinado, que estaba en Miami y no participó, pero también apoyaba que en paz descanse también, y Leonardo Mato Berrido, que está vivo. Ellos cuatro, en mi caso, me tocó organizar esa actividad. ¿Y qué se consiguió? Quitándole la base de sustentación a Eduardo Estrella, bajó del 24 que sacó el partido reformista en el año 2000 a un 7. Pero subió de segundo lugar. Ah, pero moraleja de todo esto, que usted tiene primero que montar un fuerte operativo en las mesas electorales, los colegios electorales, de modo que no le roben los votos, y en segundo lugar hay que sostener al tercer lugar, de modo tal que se obligue a una segunda vuelta. O sea, son muchos factores. ¿Y qué le dijo Leonel? Él me escuchó y me dijo que yo tenía razón, porque yo tengo razón. He sido testigo ocular o participación, con participación de todos los procesos electorales del 86 hasta ahora, excepto en el 20, que yo no estaba aquí. Entonces, hablamos de lo que pasó en el debate entre Omar y Guillermo. El propio lunes hubo otro debate en Santiago, Marino Collante por el PLD, Daniel Rivera por el PRM, Demóstrale Martínez por la Fuerza del Pueblo. ¿Qué pasó ahí? En primer lugar, yo quiero hablar de mis compañeros, amigos de tantos años, compatriota Marino Collante. Ese no es Marino Collante, ese que habló el pasado lunes, y que muchísima gente ha hablado de él aquí. Marino Collante o tuvo miedo escénico, o como lo conozco, sé que no está acostumbrado a interdicción, a la discusión de temas. Dice que es que está enfermo. Eso, no, no creo que esté enfermo. Pero de todos modos, pues yo hablo con bastante frecuencia con él, y en mi caso, si estuviera enfermo, no lo dijera, por supuesto, porque es un algo muy íntimo, y en segundo lugar, ni siquiera me refiriera a él. Pero creo que Marino Collante ha sido un funcionario público honrado, leal, eficiente en los cargos que ha tenido. Marino Collante en el año 92, para los que no lo saben, junto con Balaguer, un grupo de economistas, el mismo PRD, el PLD, toda la dirigencia política del país, fueron los gestores, porque Marino a nombre de Balaguer hacía la negociación, era la voz de Balaguer en las negociaciones, de la única reforma estructural a nivel fiscal que se ha hecho en la República Dominicana. Marino fue el que peor le fue, siga, no se detenga a decir lo bueno de él, porque él perdió. Ah, pero déjeme decirle algo, don Freddy, si alguien a usted que es mi amigo lo acusa injustamente de algo o se mofa de usted, usted puede estar seguro que yo voy a salir a defenderlo si usted no me respetara. Usted me respeta por eso, porque me conoce, todo el mundo me conoce. En el caso de Marino, yo soy leal con mi amigo Marino y estoy justificando muchas de su actuación el pasado lunes. Es perfecto. En el caso de Montenegro Martínez, yo creo que ganó el debate ampliamente, sobre todo porque Daniel Rivera es un ministro muy cuestionado. Es mi colega, pero su manejo del dengue, por ejemplo, fue fatal. No hizo nada para parar el dengue el año pasado y otras situaciones que se dieron a nivel hospitalario, a nivel del sector salud, los indican como un funcionario poco exitoso en lo que es el manejo de sus funciones y eso está demasiado cerca. ¿Qué ocurre con Santiago? Primero, la alianza va dividida. Eso ayuda al candidato oficialista. Por más que de Montenegro haya... Que no vio verse dividido nunca. Hay una variable ahí. Hay una variable para que... Fíjense que Marino Collante realmente es reformista. El más que todo es pana. como yo. España. Sí, sí, sí. Como yo. Pero estamos de acuerdo. Él es de la familia reformista. Como yo. Es lo que le quiero decir. Él es reformista. Ahora, el que es genuinamente peledeísta es de Montenegro. Sí, claro, porque son partidos que tienen la misma... En consecuencia, la misma sustancia... Yo me pregunto, una no buena participación que tuvo Marino Collante no puede ayudar a que los peledeístas se vayan hacia... Totalmente. Yo se lo escribí a un altísimo dirigente de la fuerza del pueblo. La participación mala, porque fue una mala participación de Marino, ha provocado, seguro provocaron acá un vuelco en votos hacia Demóstenes Martínez. La encuesta, por lo menos la que yo vi, es una encuesta de trabajo que nadie publica, plantea que hay un 50% abstenciendo el electorado en Santiago. Como hay una enorme cantidad de abstencionistas en el país, vamos a ver si participan, en el caso de que participen los que dicen que van a votar, pues ganaría Daniel Rivera. En el caso de que esos abstencionistas se estimulen al voto, pues vamos a ver cuál será el resultado. Pero no hay duda de que los debates están ayudando mucho a encizar a la gente. Yo no esperaba tanto entusiasmo por la discusión de los debates. El país entero lo está viendo. Totalmente. Totalmente. Es más, el debate a nivel presidencial, ese sí será verdad, donde habrá una teleaudiencia de un 80, 90%. ¿Saben por qué? Porque aquí nunca se ha realizado uno así. No, no, y además la gente ha ido aumentando su presencia en la televisión en la medida que se han estado celebrando. totalmente de acuerdo con don Freddy. O sea, los debates, déjeme decirle, el libro El Cisne Negro, es decir, situaciones, hay un libro, hay un libro muy gráfico de este tema, pero solamente por el título ya usted se lo entiende. Los cisnes son blancos, pero a veces aparece un cisne negro en el medio de la bandada y ese cisnero es totalmente inesperado. Hay situaciones inesperadas que definen elecciones. El impacto de los debates, vamos a ver cuál es después que pase todo esto. Doctor, ya no lo sabemos. Nueva vez le pedimos permisos para ver los comerciales. Claro que sí. Y de regreso entonces venimos con el debate de la vicepresidenta. Sí. Por supuesto. Seguimos conversando con el doctor Humberto Salazar, nuestro amigo, nuestro compañero, médico y político. Ahí viene un palo, yo lo conozco. De los pocos doctrinarios de la filosofía reformista cristiana. Ahora yo quiero que él se la juegue con nosotros. Yo siempre me la juego a don Freddy. Doctor, sobre el debate de la candidata a vicepresidenciales, dígame en palabras cortas, que usted vio quién ganó quién perdió y quién se jodió. La actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña, me decepcionó. No me diga. No, pero tú estás exagerando. Pero es a mí. Como me decepcionó, yo hablo en términos personales, no el suyo ni el suyo, el mío. ¿Por qué? Me decepcionó. No me decepcionó, insegura, llegó a cabo un discurso fundamentado principalmente en consignas, no fundamentó ninguna de sus respuestas. Igual que Guillermo Moreno e intentó, y Daniel Rivera, e intentó enfrentar a las otras candidatas con cuestiones, términos personales. Eso de que da vergüenza. Esto es un verso y que da vergüenza. Creo que no se corresponde primero en su condición de dama y en segundo lugar por donde viene ella como candidata. No puede ser vergonzoso para la candidata del PLD, que para mí ganó el debate pero por mucho, por goleada. Sorayma Cuello, ¿verdad? Sí. Y la candidata de la Fuerza del Pueblo, que es Ingrid Mendoza, hablarles de que da vergüenza que ustedes vengan a hablar de eso porque la señora vicepresidenta es de Santiago y la campaña donde ella ganó la vicepresidencia está cuestionada por dinero del narcotráfico de el señor Gutiérrez, Miguel Gutiérrez. Y ella es de Santiago y si es de Santiago ella tenía que tener información sobre quién era ese señor. No, no lo puede hacer porque es una verdad. Una verdad absoluta. El señor Miguel Gutiérrez confesó haber transportado 20 toneladas de cocaína a Miami. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, es cierto, ¿verdad? En segundo lugar, confesó que él le dijo al actual presidente de la república que iba a financiar la circunscripción 1 que es lo que yo tengo grabado, la circunscripción 1 de Santiago que es la más grande. ¿Es cierto o no es cierto? Está ahí. Las fotos sobran y en esa boleta la señora vicepresidenta parece que no le da vergüenza estar por la presencia de Miguel Gutiérrez y yo no he escuchado nunca que ella haya hablado de ese tema. Entonces, en el caso de Soraima y en el caso de Ingrid faltaron en no sacarle en cara esa situación. no señor, aquí no le tiene vergüenza de nada. Los que deben tener vergüenza son los que se asocian con delincuentes para llegar a cargos públicos. Lo segundo, Soraima es una técnica, ella habló como técnica, es más, le faltó tigraje político. Mucha data, maneja la data bien. Totalmente. Estuvo... Y uno de los dos habló mentira. No, estuvo en la parte... No, Soraima se sabe esos temas así, ¿sabe por qué? Porque estuvo en la parte de las políticas públicas del gobierno pasado durante ocho años consecutivos. Sí. Me dice usted, en el Palacio manejando toda la data del gobierno, muy difícil que no la tenga en su casa y la tenga en su cabeza. Es una mujer que transmite mucha facilidad de palabra y por lo tanto no hay duda que ella ganó el debate. Ingrid para mí no estaba a la altura del debate. Simplemente no le corresponde ese grupo muy flojita en sus argumentos y ese debate simplemente fue ganado por la oposición. Que déjeme decirle algo a los dos. Hay tres debates de los que ustedes me han hablado, ¿verdad? Sí. Los de Ángel. Candidatura a senador de la capital. Ganador, sin duda, Omar Fernández, uno. Candidatura a senador de Santiago. Ganador de Montes de Martínez, dos. Sin duda. Candidatura vicepresidencial ganadora, Zoraima Cuello del PLD sin duda. Tres. La oposición va tres a cero en los debates, ¿eh? Tres a cero. ¿Y qué es la vaticina de hoy? ¿Qué es el tema? Hoy es el grande. El hoy es duro. Jueguesela. No, eso no hay que jugársela, simplemente hay que ser medianamente inteligente para entender que el mejor expositor político que tiene el país vivo y que por favor dure muchos años y que Dios lo guarde es Leónel Fernández. Estoy segurísimo que Leónel va a ganar el debate de esta noche. Solamente hay que sentarse a mirarlo. Aquí no hay nadie que le pueda discutir de tú a tú a Leónel, ni siquiera con las reglas que le impongan ni nada parecido. Leónel primero tiene una memoria fotográfica y que tiene una facilidad de palabra que todo el mundo conoce. Esperemos esta noche. ¿Tiene algo en contra? ¿Qué? El tiempo es muy corto para responder dos minutos para Leónel, un hombre de una verborrea amplia. Mire, el que va a un debate como candidato a la presidencia sabe que tiene que practicar, sabe que tiene la obligación de llevarse de sus asesores, sabe que sus ideas tienen que ser claras, contundentes y precisas y sabe a lo que va. Yo espero que esta noche sea máscara contra cabellera. Escúcheme bien, ¿eh? ¿Usted se acuerda? ¿Entonces usted no ha hablado de Abel Martínez? Porque Abel Martínez no cuenta. ¿Que no cuenta? No, Abel Martínez no está a la altura de ese tipo de debate. Abel Martínez es un candidato circunstancial que puso el PLD ahí y hoy tiene su debut y despedida el próximo 19 de mayo. Abel Martínez va a quedar en franco tercer lugar y ojalá para la oposición que saque alrededor de un 15%. ¿Me escuchó? Ojalá. Que llegue a un 15. Si llega a un 15 y Leónel sube a un 35 las probabilidades de una segunda vuelta son altamente son muy altas, perdón. Sin duda ninguna. Pero según la encuesta que maneja la gente del gobierno Leónel está lejos del 15 en 21 que ellos lo ponen y a Abelel lo ponen en cierto. Lo que pasa es que la gente del gobierno cuidado si le pasa como a Onan. ¿Usted sabe quién es Onan? Onan está en la Biblia Onan eso me lo estoy inventando yo, búsquenlo. Onan es aquel individuo a quien Dios le llamó la atención de muy mala manera porque el semen lo lanzaba en la tierra. De ahí viene la palabra onanismo que es lo mismo que ustedes saben lo que es lo onanismo ¿verdad? Hacerse aquello oye son las 12 del día yo no puedo hablar de eso. Así que tengan cuidado que hay mucha gente que ha salido ganando en unas elecciones y cuando viene a ver la... Un onanismo mental. ¿Eh? Un onanismo mental se me fue la palabra ¿verdad? Porque yo no digo malas palabras usted tiene. Usted sí parece. Mire No, no pero dije la palabra científica. ¿Qué está pasando ¿qué está pasando en las relaciones de Estados Unidos con este gobierno que en los últimos tiempos el Departamento de Estado está reciando su ataque contra las repúblicas dominicanas? ¿Se informa que Dios sobre los derechos humanos es mortal? Que tenemos un gobierno débil. Cuando usted tiene un gobierno débil y usted está boxeando con ese gobierno y le dicen no, aquí no puede haber campo de refugiados no, aquí no puede haber campo de refugiados no, aquí cerramos la frontera pero ese gobierno dio un expediente en contra suya porque dio un expediente el gobierno americano en contra del actual presidente de la república y de ese grupo ¿sobre qué tema? Sobre el tema del narcotráfico Doctor, no exagere pero yo no exagero eso es público y a Mila Abreu el de Aswa hermano un dirigente del partido reformista amigo mío durante muchísimos años está ya confesó yo no estoy hablando nada que no esté en la prensa yo no acuso a nadie de nada yo no le digo ladrón por ejemplo yo no sé si quién robó y quién no robó eso no es mi problema yo estoy hablando de cosas tangibles cuando usted tiene un gobierno débil y recuérdese Juan Orlando Hernández ocho años se reeligió a los dos meses lo subieron a un avión este en Nueva York preso ya con cadena perpetua entonces aquí hay un problema de debilidad de un gobierno y ese gobierno usted lo tiene droga y pues usted le da más el informe del departamento de estado que aquí se habló de que Anthony Blinken llamó a Binader y en un papel que mandaron de Palacio dijeron que era para felicitarlo la cooperación el viaje de un helicóptero de Miami aquí perdón de Haití aquí pero por favor un hombre que tiene encima el conflicto de Medio Oriente el tema del mar medidional de China y los líos entre China y Filipinas el lío con Taiwán el lío que tiene con los justiles lanzándole a los barcos mercantes misiles desde Yemen hasta el Mediterráneo pero ustedes estamos locos para decir oh sí lo felicitamos no ahí está el documento del departamento de estado déjenme decirle algo el país debe unirse porque hay un término que no podemos aceptar ¿cuál es el término? el término apatridia está ahí dos veces en ese documento y aquí no hay apatridas aquí no hay apatridas está ahí dos veces en ese documento y apatridas significa que los hijos de los haitianos que nacieron aquí son ilegales son dominicanos y esa es la disolución del país cuando usted dice que este país es débil el gobierno es débil es débil porque el así debe ser sobornado para hablar con el idioma de Hipólito Mejía porque lo tiene agarrado por el pichirri más nada a 24 días de las elecciones nacionales totalmente a 24 días de las elecciones nacionales ¿cuál es el mensaje suyo al país? a los electores es que él tiene que venir todos los médicos aquí a la gente que participa con el lenguaje opositor lo más que yo puedo decirle es que tienen que prepararse para ir a votar ustedes quieren cambiar el gobierno tienen que salir a votar recuerde el gol la cantidad 5.7 millones de electores de 8.12 5.7 para mí es el número mágico para que haya segunda vuelta si usted quiere que siga este gobierno pues no vaya a votar y que vayan a votar la gente del PRM el pronóstico de quien va a ganar se lo voy a dar en 15 días en dos miércoles ahora yo lo voy a decir voy a venir aquí no, no, no los miércoles que quedan usted tiene que estar comprometido todos los miércoles está comprometido de estar aquí comprometido quién va a ganar ahora oiga lo siguiente yo sí le puedo decir recuerde que yo no tengo partido político le puedo decir algo las últimas dos semanas ha sido de la oposición bueno eso vamos a verlo en materia de comunicación política sí vamos a verlo yo creo que usted acaba de decir que lo ha reventado en los dos yo creo yo creo que el debate está ganando la oposición vamos a ver lo que pasa doctor muchas gracias por estar con nosotros nos esperamos el miércoles por más que me amenazó que no viniera míreme aquí ya saben cuídense mucho señores gracias hasta mañana